... Volvemos a nuestro país, la mala calidad del aire en Chile ya no es un problema que solo se concentra, por ejemplo, en la región metropolitana. De hecho, en Santiago los índices han mejorado, dentro de todo, en los últimos años. Es en el sur donde ahora se registran los peores indicadores. En algunas ciudades incluso se duplica el nivel de contaminación que establece la norma chilena, un tema abordado por las autoridades en el Día Mundial del Medio Ambiente. Ha sido una postal clásica durante años en Santiago. Niveles de contaminación que han traído más de un problema, pero que en las últimas dos décadas han disminuido en 60%. Por eso ahora la atención se concentra en el sur de Chile. Ciudades como Temuco y Osorno registran al año niveles que duplican la norma establecida. Las condiciones vienen para alerta estos días, con condiciones climáticas bastante adversas en comparación al año pasado. El material particulado 2,5 es el que provoca la contaminación más dañina. Mide la cantidad de contaminantes por metro cúbico y es el parámetro para medir la saturación del aire. En Chile se establece un máximo de 20 al año, pero en algunas ciudades del sur los niveles llegan incluso a 40. Sus propios ciudadanos saben perfectamente cuál sería la solución. Sería a lo mejor usar leña seca y ver que no hace tanto humo. Que usen la leña seca, pero la gente no entiende. Es el combustible más usado. La leña mojada es la favorita, más barata que la seca, pero también mucho más contaminante. Conscientes del problema, las autoridades han tomado algunas medidas. Hacer recambio de calefactores, el poder entregar subsidios a pequeños y medianos empresarios que venden leña para que puedan aumentar su infraestructura y poder disponer de más leña seca, a entregar más subsidios térmicos para la liberación de las viviendas. Temuco fue declarada como zona saturada. Sin embargo, para algunos expertos la solución estaría en reemplazar directamente los combustibles. No será mejor quizás, de repente, subvencionar combustibles limpios y derechamente, como en el caso de kerosene, gas licuado y gas natural son bastante más limpios y esas estufas van a contaminar mucho menos. El impacto además es inmediato en la salud. Los altos índices de contaminación propician enfermedades en personas que quizás no tendrían tan mal pronóstico en caso de vivir en un ambiente más limpio. La patología que antes se atribuía exclusivamente a humo de tabaco tiene sus bases también en gente crónicamente expuesta a humo, por ejemplo, el de bracero, fogones. Si bien en Santiago las medidas han servido, aún falta un 25% de contaminación por eliminar. Y eso sin considerar que en Chile los niveles permitidos son casi un 40% más altos que en países como Estados Unidos. Esta es la semana de la selección y una de las dudas que había era cuando David Pizarro si todos iban a jugar para él o el esquema se iba a hacer en función de él. Y esa era una...